Queremos fácilmente el depósito en el tibio de liposo bajo la forma de triglicéridos. Estos ácidos grasos se ven facilitados en el tibio de liposo por la duración de lunas. Por ejemplo la insulina, la insulina favorece el depósito de ácidos grasos y del tibio de liposo. Por lo tanto llamamos a la insulina una hormona hipogénica. Cuando los triglicéridos de la dieta son sometidos a la acción de la lipoproteína y pasa. Estos triglicéridos van a ingresar al tibio adiposo y se va a resintelizar en ellos la acción de los triglicéridos. Por acción básicamente hormonal, una de las hormonas, la hormona que pasa en el tibio es la insulina. Pero hay otras hormonas que tienen el efecto contrario, que no son lipogénicas, son lipolíticas. Como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, el ACTH, los nubos hematoides, el uso de la hormona de crecimiento y la vasopresina. Son una que facilita la liberación de ácidos grasos de los tibios de liposo. Una de las situaciones que favorece también la liberación es el ayuno, el ayuno con un grado. El ayuno con un grado migra. En el ayuno hay mayor carga adrenérgica y por lo tanto van a migrar estos líneos, estos ácidos grasos del tejido adiposo. Para que se puedan metabolizar y quitar energía. Esto se ve en el ayuno. En el ayuno con un grado, no se puede obtener energía de los carburáticos ni de los tibios de liposo. Bien. Estos ácidos grasos van al hígado. Van al hígado. Así liberados del tejido adiposo van al hígado. Y van a sufrir un proceso de oxidación, entre otros. Que también sirve para la elaboración de lipoproteínas. Que se efectúa en el tejido hepatocina. Y la formación de los triglicéridos, que son los denominados triglicéridos endógenos. No son los triglicéridos que vienen de la dieta, sino son los triglicéridos que se forman en el hígado. Entonces, triglicéridos que se forman en el hígado, triglicéridos endógenos. Es uno de los destinos de estos ácidos grasos. La formación de lipoproteínas y el proceso de oxidación. De oxidación de los ácidos grasos para dar energía. Este proceso de oxidación o de beta-oxidación de los ácidos grasos corresponde tanto a los ácidos grasos saturados como a los insaturados. Y el propósito es proporcionar energía. Llevando al ácido graso a su degradación, por así decirlo, hasta acetilcoenzima A. Y que este acetilcoenzima A pueda ingresar al ciclo de Krebs y pueda seguir dando más energía. Como vamos a ver. Entonces, vamos a explicar cómo es el proceso de oxidación de los ácidos grasos. Primero hablemos de los ácidos grasos saturados. Y tomamos como ejemplo el palmitártico. El primer paso en el proceso de beta-oxidación es la incorporación de la coenzima A. O la acción de una tiocinase. Se incorpora con encima A. Y esto supone el consumo de energía que pasa de ATP a AMP. El cofactor aquí es el magnesio. Entonces, tenemos la formación de la acilcoenzima A. Esta es la acil. La acilcoenzima A. La acilcoenzima A. El paso siguiente es la pérdida de dos hidrógenos. Aquí actúa una deshidrogenasa. Una deshidrogenasa. Y esta deshidrogenasa extrae dos hidrógenos de la molécula de acilcoenzima A y se los pasa a una flavoproteína. Para formar el compuesto acilcoenzima A insaturado. Este es el acil. Acil con encima A insaturado. Insaturado. En este proceso se han dado o se han dependido dos ATPs. Este paso en la oxidación de los acilograsos nos proporciona dos ATPs. Luego viene la acción de una hidratasa que incorpora el agua en la molécula y esta es la acción de una hidratasa. Para formar el beta-hidroxiazil o enzima A. Este es el beta-hidroxiazil. Este beta-hidroxiazil o enzima A va a sufrir la acción de otras deshidrogenas. Para formar el beta-hidroxiaz. Cetoacil, beta-hidroxiazil o enzima A. Este es el beta-hidroxiazil o enzima A. Aquí la deshidrogenasa va a extraer los dos hidrógenos y se los pasa al NAD. NAD oxidado va a ser un NAD traducido. Este proceso nos va a proporcionar en la vía de la oxidación del palmitato, vamos hablando del palmitato por tomar un ejemplo, tres ATP. Luego viene la acción de una tiolasa. que incorpora también en esta tiolasa una molécula de conzima A para formar unas moléculas de acil o enzima A más una molécula de acetil o enzima A. de acetilpoenzima A por acción de esta piolasa el producto final como dijimos al principio es la formación de acetilpoenzima A este es el proceso de beta oxidación de los ácidos grasos que es común para todos los ácidos grasos tanto sean saturados como insaturados aunque en los ácidos grasos insaturados como vamos a ver luego se traduce más en su fórmula estereoclímica ¿cómo se comporta el palmitato respecto al rendimiento de energía? una molécula de palmitato estamos tomando como ejemplo el palmitato pueden haber otros ácidos grasos que el rendimiento va a ser distinto un palmitato una molécula de palmitato nos proporciona 8 acetilpoenzima A con encima de A 8 pero por cada acetilpoenzima A el rendimiento es de 5 ATPs por lo tanto si yo multiplico 8 por 5 me da 40 ATPs pero por cada molécula de acetilpoenzima A formado se ha consumido una de ATP en la primera reacción si son 8 a estos 40 yo debo gastarle 8 y me da 32 hasta acá tengo 32 ATPs si son 8 moléculas de acetilpoenzima A y estas 8 moléculas de acetilpoenzima A como se espera ingresan al ciclo de Krebs para seguir su ruta metabólica estas 8 moléculas de acetilpoenzima A cada una nos va a dar 12 ATPs por lo tanto si yo multiplico por 12 me da 96 el producto final son 128 ATPs como rendimiento energético del palmitato esto es para darles más o menos un ejemplo cuánto puede rendir un ácido graso cuando se metaboliza se oxida hasta acetilpoenzima esta acetilpoenzima A se forma al final del proceso de beta-oxidación de la acción puede servir para muchas cosas la principal es que de energía ingresa al ciclo de Krebs y de energía pero puede servir también una para la síntesis de más ácidos grasos en la línea mitofondrial porque todo este proceso se desarrolla dentro de la mitofondria todo este proceso es intramitofondrial esta acetilpoenzima A puede darnos el palmitato siguiendo los pasos inversos la única diferencia sería que aquí en el paso de beta-acetoacil a beta-hidroacil actúa una enzima que es una beta-ceto-thiol-hidraza beta-ceto-thiol-hidraza en este paso y en este otro paso va a actuar una reductaza una reductaza ¿no? siguiendo el mecanismo inverso la línea inversa y tenemos de esta manera la síntesis de los ácidos en la vía mitofondrial y esto ¿por qué? porque existe una vía extra mitofondrial cuyos pasos son totalmente distintos y que vamos a revisar de ahí entonces repito esta acetilpoenzima A puede servir para dar más ácidos en los brazos dentro de la misma vía mitofondrial siguiendo el mecanismo inverso lo único hay dos enzimas importantes es la beta-acetopiol-hidraza y la reductaza que actúa en este paso esta acetilpoenzima A puede servir también para la formación tenemos el rendimiento energético que es el principal síntesis de ácidos grasos en la vía mitofondrial sería la segunda síntesis de ácidos grasos en la vía extra mitofondrial porque también están en la misma acetilpoenzima A que sale fuera de la mitofondria y en la fracción citosólica nos puede generar la síntesis de ácidos grasos o sea tanto en la vía mitofondrial como en la extra mitofondrial siendo la misma acetilpoenzima A pero también nos puede servir para la síntesis de los cuerpos cetónicos síntesis de cuerpos cetónicos y hoy día tenemos ustedes como doctor del águila una clase sobre el metabolismo de los cuerpos cetónicos y llegan a ver cómo a partir del acetilpoenzima A se sintetizan los tres cuerpos cetónicos el ácido aceto acético el beta hidroxibutílico y el acetónico siendo el beta hidroxibutílico el más importante de todos y ya lo van a ver en su clase de hoy día por qué es el más importante esos son los tres cuerpos cetónicos pero nos sirve también para la síntesis de otro compuesto más que es la síntesis de colesterol que vamos a revisar el metabolismo del colesterol la siguiente semana o sea síntesis de colesterol síntesis de cuerpos cetónicos síntesis de ácidos grasos en la vía mitocondrial como en la vía extramitocondrial y rendimiento energético son los cursos que esta cetónico encima lo puede diferenciar está claro uno de los aspectos importantes es de que esta esta estos ácidos grasos unos pueden ser de cadena corta y otros pueden ser de cadena larga nosotros en el primer paso la conformación de la acilcoenzima A nosotros llamamos la activación del ácido graso aquí el ácido graso se ha activado se ha activado decimos cuando se forma la acilcoenzima A esta acilcoenzima A cuando proviene de ácidos grasos de cadena corta ingresan directo a la mitocondria y se dan todos estos pasos acil se deran acetil encima pero cuando procede esa acil con encima de ácidos grasos de cadena larga no puede ingresar a la mitocondria la acilación de estos se da en los microsomas y para que ingrese a la mitocondria es necesaria de una un elemento que se denomina la carnitina la carnitina la carnitina es el butirato de beta trimetilamón el butirato de beta trimetilamón y que actúa a nivel de la membrana mitocondrial si nosotros tenemos la lámina externa la lámina cerebral interna la externa y la interna de la mitocondria la carnitina actúa acá la carnitina esta carnitina se va a unir con la acil o enzima con la acil con encima A se une a la acil con encima A y la pasa al interior entre las dos láminas para formar la acil carnitina la acil carnitina y déjala con encima afuera esta acil carnitina se va a conjugar con otra molécula de con encima A para formar ya por dentro de la membrana interna de la mitocondria se conjuga con una molécula de con encima A para que la acil carnitina nos dé la acil coenzima A ya está dentro de la mitocondria y nos déjelibre la carnitina para seguir introduciendo más moléculas de acil o enzima A que provienen de los ácidos grasos de cadena larga esa es la forma como actúa la carnitina si en este transportador que es un transportador el beta rutinato del quimetil amonio no sería posible de que las moléculas de acilco enzima provenientes de ácidos grasos de cadena larga se puedan oxidar gracias a la carnitina bien pero decíamos de que no solamente de que no solamente los ácidos grasos saturados se oxían también se oxían los ácidos grasos insaturados y aquí vamos a tomar como ejemplo el ácido linoleic pero que esto se explica más en su forma estereocrímica al final nos va a dar acilcoenzima igual pero debemos desarrollar este cuadro acá tenemos el lino y o enzima que proviene del ácido linoleic entonces por acción de una isomerasa hay una ternia de la de esta porción de acá para formar el delta 3 cis delta 6 di enoil cis di enoil o enzima a al perder una cadena esta cadena alifética lateral en provisión de una isomerasa quiere convertir el linoil o enzima a en delta 3 cis delta 6 cis di enoil o enzima a luego viene una transformación también por acción de otra isomerasa donde el ácido el dinoil o enzima a se convierte de su forma cis en su forma trans y aquí tenemos la formación del delta 2 trans delta delta 6 cis di enoil o enzima a y esta sería su representación en general este este sería el delta delta 2 trans delta 6 cis linoil o enzima luego viene ya la pérdida de esta cadena lateral de esta y esta es una para formar el delta 2 cis delta 6 en oí o encima todas estas son isomerasas las que van con lo acá entonces ya en este paso hay una pérdida completa de esta cadena lateral para quedar convertido en delta 2 cis delta 6 en oí o encima A luego viene la acción de una enzima que viene a ser una hidratasa esta hidratasa incorpora como su mismo nombre lo dice agua en la molleta para formar el beta hidroxiazil este es el beta hidroxiazil o encima A pero en su forma de estrófila con el radical oxidrilo hacia arriba ok este es el beta hidroxiazil o encima A y luego por acción de una epimerasa otra enzima va a transponerse el radical oxidrilo hacia abajo que no es otra cosa que su forma levógica para formar el beta hidroxiazil con encima A pero levógeno este beta hidroxiazil con encima A levógeno es exactamente igual que a es el beta hidroxiazil con encima A es levógeno en lo mismo y de ahí se deshidra hacia acetil con encima ok entonces el proceso de oxidación de los ácidos grasos insaturados es semejante teniendo como explicación o representación su forma estereoquímica que se ha utilizado en la pisa bien pero decíamos de que no solamente en la día mitocondrial en la día mitocondrial se podían sintetizar los ácidos grasos sino también en la día extra mitocondrial vamos a ver cómo es la oxidación de los ácidos grasos en la día extra mitocondrial siempre parte de la cepilpoenzima el primer paso es la acción de una carboxilase sobre la cepilpoenzima estamos hablando ya fuera de la mitocondria por la acción de esta carboxilasa si es carboxilasa va a incorporar el CO2 en esta reacción hay consumo de ATP que pasa a ADP y el magnesio como para formar un compuesto que es importante y que lo van a ver ustedes en su clase de metabolismo de los cuerpos cetónicos es el malonil por encima A este es el malonil con encima dejando libre el H3O4 que se hace entonces tenemos la formación del malonil con encima A y de que proviene del acetil con encima A carboxilasa luego hay un proceso de incorporación de una proteína que es una proteína que se llama proteína transportadora de grupos asilos que es el ACP es el ACP esta proteína transportadora de grupos asilos se incorpora en ambas moléculas gracias a una enzima que se denomina la transacilasa la trans acilasa esta transacilasa actúa a ambos lados e incorpora tanto en la molécula acetilco enzima A como en el malonil con encima A incorpora al ACP que viene en la traducción es acetil carter proteína proteína transportadora de grupos asilos para formar el acetil ACP y en este caso el malonil el malonil ACP el malonil el siguiente paso es un proceso de decarboxilación que es a expensas del malonil con encima A y la condensación de las dos moléculas para conformar la molécula de aceto acetil ACP de aceto de aceto Aceto, acetil, acepin. Tenemos la formación del acetoacetil-acepin. Luego este acetoacetil-acepin se va a ver reducido cuando una molécula de TPNH2 le proporciona el hidrógeno. Para formar... El beta-idróxido. El beta-idróxido-butiril-acepin es la molécula que se forma a partir de esta reducción de la molécula. El beta-hidróxido-acetil-beta-hidróxido-butiril-acepin. Luego el beta-hidróxido-butiril pierde una molécula de agua. El beta-hidróxido-butiril-acepin. El beta-hidróxido-cutirá el임. El beta-hidróxido-butirá el beta-hid komme en Mondes. hidroxibutiril beta-hidroxibutiril ACP queda convertido en butiril ACP. Este butiril ACP, esta molécula se va a ver nuevamente reducida. Para conformar la molécula de acil ACP, acil ACP. Este acil ACP, en un proceso posterior, pierde, se deprende de la proteína transportadora de grupos acilos y se convierte en palmitil y finalmente en palmitar. Entonces, al final tenemos el palmitar prodigén, pero en la vía extra, en la vía extra-microcontrero. Un aspecto importante de esta síntesis extra-mitocondrial de los ácidos grasos estriba en la formación del malonil, de la malonilcoenzima A. Este malonilcoenzima A, ustedes van a tener su clase de cuerpos cetónicos, interviene en la regulación, en la regulación de la síntesis de cuerpos cetónicos. Cuanto mayor proporción tendremos de malonilcoenzima A, la formación de cuerpos cetónicos va a ser un tanto menor. Los cuerpos cetónicos se forman a partir de la acetilcoenzima A, cuando esta acetilcoenzima A se conjuga con otra molécula de acetilcoenzima A y se forma el beta-hidroximetil-lucarilcoenzima A. Y hay una molécula de beta-hidroximetil-lucarilcoenzima A dentro de la mitocondria y también fuera de la mitocondria. Aquella que está fuera de la mitocondria, o sea, la que está en la operación citosólica, es la que nos sirve para la síntesis del colesterol. Pero la molécula de beta-hidroximetil-lucarilcoenzima A intramitocondrial, en la que nos sirve para la síntesis de los cuerpos cetónicos. Y ahí es donde actúa el malonilcoenzima A disminuyendo o regulando la síntesis. Hay otros elementos que reducen, que van a regular la síntesis del cuerpo cetónico, como es la movilización de ácidos grasos, etcétera, etcétera, que ustedes lo van a ver posteriormente en su placer. Metabolismo en los cuerpos cetónicos. Muy bien. Hasta acá hemos llegado. ¿Alguna pregunta?